Solís ha replegado un poquito, Núñez, Cristo Núñez, lo dibujó Núñez, a Solís, ahí está, abajo, acá viene, uno, acá, ahí viene, amada que hace, dos, ole. El tema de tus buenos resultados, bueno, la valoración de este punto será el viernes cuando jueguen de local, si no ganan de local, esta valoración va perdiendo peso, en resumen, en persigo. Un partido más luchado que jugado, con algunas ocasiones de gol, como esta de Guidino, ante un pase de García, que buscaba los extremos, y hubieron sí ocasiones de gol también, como este disparo de García, y parece que el carnal lo debía, pero nunca toma, se ve que choca en el travesaño. En realidad, acciones que se presentaron, más por habilidades de los jugadores, que por acciones de juego. Este es el centro pasado, ¿no? Que estímulo, esto ya en el segundo tiempo, cabecea y no puede alcanzar la Velasco. En realidad, un partido que, por las oportunidades de goles, manifiesta otra cosa, ¿no? Porque hubieron varias, como esta también, nuevamente, para municipal, ¿no? Que la bandera no logra impactarla, y este cabezazo de celda. O sea, un partido, como dije hace un momento, más luchado que jugado. ¡Gracias!